Es que era, como yo diciendo A en forma más agujo, ¿me entiendes? Es que te era así como A. La Grolo Queen. Bueno, que te lo comento de A, luego A. 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 Cuarta, Rota. Cuarta, cuarta, cuarta. A. Cuarta, cuarta. Este... Espera, si hay click. Oye, es como que su remix, ¿no? Es un remix. A ver. A. Solo a. 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 Bien. A. 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 ¿Ya está...? ¿Eh, no? ¿Eh, no? ¿Eh, no? Eso no es medio. A ver. A. A. B. A. A. B. A. B. A. Póngalo de alerta Póngalo de alerta Nueva alerta para el Globlo King